Bueno, a ver qué es lo que está aconteciendo en la ciudad de Montevideo, qué es lo que está pasando con las estaciones de servicio, eso es lo que nos preocupa en este momento. De hecho, hay algunos medios ya como Montevideo Portal que directamente arriesgan a decir que hoy se acabará el combustible en la zona metropolitana. Nos vamos al móvil. Adelante, Lore, te vemos y te escuchamos. Bueno, continuamos abordando el tema de la nafta y las faltantes. Contextualicemos esto, se está llevando a cabo un conflicto en el área de los trabajadores del transporte. Ayer cubríamos la asamblea del SUTRA, el Sindicato Único de Transporte y Afines, quienes definieron que hoy va a haber asambleas en diferentes sectores. A esta hora continúa una asamblea en la tablada y por lo cual no se está cargando combustible ni distribuyendo, porque no sale el combustible de la tablada, a las estaciones de servicio. Por otra parte, la Intergremial de Transporte también comenzó una huelga en el sector del arroz. Pero hablemos de los combustibles con la unión de vendedores de nafta. Bueno, ¿cuál es la situación, Añón, en la mañana de hoy en cuanto a las estaciones? Veo que acá no hay nafta, por ejemplo. No, sin duda que no. Yo soy un convencido, el área metropolitana, o sea, quienes se abastecen de la tablada, que está trancada desde el día de ayer, o hoy hay asamblea, no sé, en fin, está en todo su derecho de tomar las medidas que quieran. Va a ser que hoy, en el correr del día, creo que, no sé si al 100, pero por lo menos más del 90% de las estaciones nos quedemos sin combustible. ¿Cuánto tiempo lleva, si se normaliza la situación en la tarde de hoy, cuánto tiempo lleva que las estaciones ya tengan combustible? Trabajando normalmente, en unas 48 horas tendría que quedar solucionado el problema. ¿Cuántas estaciones están sin combustible? ¿Tienen relevamiento? No tengo idea, se va a hacer ahora en la mañana, en la gremial, a ver cuántas hay, van a hacer llamadas, pero le puedo decir que yo ahora de donde vengo hay muchísimas estaciones de servicio que no tienen combustible, sobre todo nafta, ¿no? Acá en la zona de Montevideo lo que más escasea es nafta, ya que la gran mayoría de los vehículos son todos naftas. ¿Cortualmente se puede hablar del 50% o más? Yo creo que hoy debe ser un poco más del 50% que están sin combustible. Aunque también el tema del gas hoy me parece que está complicado, pues ayer vi ómnibus cargando en estaciones de servicio, cuando ellos tienen su propio lugar para cargar, ¿no? He visto realmente hasta alguna cola de ómnibus en algún lado. ¿Esto qué pérdida representa para ustedes los vendedores de nafta? No sé, habría que hacer la cuenta cuando termine este problema, por ahora no le puedo adelantar nada. ¿Cuántos litros menos se están vendiendo por día? Bueno, hay una compensación con lo que se vende de más cuando viene, ¿no? Por eso habría que hacer la cuenta. Cuánto venden es un promedio de cada estación de servicio, son todas distintas. ¿Cómo es el manejo con los clientes? Desde que estamos aquí parados vemos que algunos se enojan un poco, ¿no? Y se enojan realmente. Por lo general, los que damos la cara somos nosotros los empleados, el dueño de la estación de servicio. Y bueno, realmente no tenemos nada que ver y no podemos hacer nada en este sentido. Bueno, ustedes, para cerrar, ¿cuándo piensan que va a estar normalizada la situación? Si bien no depende de ustedes. No depende de nosotros. Realmente es una situación que, como reciente decía, cuando se normalice va a llevar 48 horas. 48 horas para normalizar. ¿Algo más que me podría decir? ¿Puedo decir algo más? Sí, cómo no. No, es que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver. Ayer hubo una asamblea en la Unión de Vendedores de Nafta, no tiene nada que ver con el tema del faltante de combustible, en la cual se resolvió, que esto sí es importante, es una noticia que sos la primera que lo sabe, lo va a saber el público también por el Canal 10, en el cual una asamblea resolvió desde el primero de abril para adelante no aceptar ni tarjeta de crédito ni tarjeta de débito a partir del primero de abril, como te digo, de las 6 de la mañana hasta las 22 horas. O sea, se va a aceptar solamente la tarjeta de 22 a 6, como se hizo el mal donado en el verano. ¿Por qué motivo? Y por el motivo que tienen que bajar los aranceles para que podamos seguir con el tema de las tarjetas adelante. ¿Qué pasa con la seguridad, que era un argumento para utilizar estos medios de pago? Bueno, la seguridad en la noche se sigue trabajando igual, que es donde más se tenían, digamos, los robos, los atracos o la rapiña, lo que le quieran llamar, pero realmente no existe negocio si seguimos pagando los aranceles que estamos pagando. ¿Hay alguna instancia de negociación con el Ministerio de Economía para justamente hacer esta solicitud? Te explico, nosotros hemos estado en contacto con el Ministerio de Economía, tenemos muy buena relación con Valcorva, de hecho hemos conversado sobre la baja de aranceles, lo que ayer se llevó a una asamblea, la asamblea vio esto insuficiente, y bueno, digamos que la resolución es no aceptar desde el primero de abril las tarjetas ni de débito ni de crédito, pero a su vez autorizar a la Comisión Directiva para que siga negociando tanto con el Ministerio como con los bancos, si es posible que no nos han recibido hasta ahora, para poder bajar esos aranceles a por lo menos 0, 5% o menos. O sea que a partir del primero de abril, en el horario diurno, ¿solo en efectivo? Solamente en efectivo, cheque o si no, si existe algún otro medio de pago. Muchas gracias. Por favor, a la zona. Bueno, así está la situación entonces con el faltante de combustible, pero también esto que anunciábamos recién desde la Unión de Vendedores de Nafta, que es que a partir del primero de abril entonces solo se podrá pagar con efectivo la carga de combustible en el horario diurno. Continuamos con ustedes.